de la autoría del oso.com, aun si la distancia nos separa la pasión que profesaras en certeza será aquella fortaleza, que nuestras almas sujetara, concretas oso.com tu amor ya que por mi causa, y este ardor que traspasa mi pecho es del vivo sentir de pasión por ti, quien de tus, y mis mejillas, se escapa una lágrimas, bien podemos guardarlas para cuando sentamos sed poder saciarlas, quien escuchara estas letras, dirá que se creerá, aquel poeta, que exagera los sentimientos, del amor, si se vive enamorado, uno se encuentra colapsado, con un pulso apagado, que no se siente, pero aún estamos en vida, quien camina ausente, pensando en aquel, o aquellos dueños, de nuestros sueños, y carcelero de suspiros, si te gustó este poema, bien puedes regalarme un like o suscribirte a este canal, no olvides activar la campanita de notificaciones. ¿Qué tal? Saludos amigos de parte del oso.com, aquí en Mezcaweb, saludos cordiales a todos, gracias por seguir capítulos, trapoema y poesía, pensamiento, inspirado por el oso.com, si tienes alguna duda o comentario, o si quieres dedicarle alguna poesía, pensamiento, poema a aquella persona, no duden en escribirme al correo electrónico que aparece en su pantalla, yo con mucho gusto, como quien dice, con buena vibra, buena fe, enseguida le hago su letra, sus poemas, sus pensamientos, saludos cordiales a la gente de México, desde acá de la República de Panamá, un abrazo de oso.com a todos que siguen Mezcaweb y a esos suscriptores que realmente son poetas, saludos cordiales y hasta la próxima.